¿Qué vamos a hacer esta noche? Vamos a salir a cumbiar ¿Qué me parece suena en mi coche? Hoy ya no me importa na' Bueno amigos esto es de joda Ya van a empezar a rolar Pásate una birra aparente Que yo también quiero tomar ¡Negri! ¡Chivando! ¡Feliz! ¡Ya tengo cumbia papá! ¡Gracias Tana! ¡Negri vamos che! ¡Feliz! Estoy aburrido, ya no sé qué hacer En la cuarentena no me va a joder En coronavirus yo no sé qué leír Pero yo sí tengo ganas de salir Voy a la almacén, voy por unos tragos Porque más rato me junto con los vagos Ahora una amiga me tira un mensaje Quiere que la socorra que tiene el envase Ya se arma el plan para esta gira Que ese pinche de todo se aparece la policía Ya se arma el plan para esta gira Que ese pinche de todo se aparece la policía Que no venga la policía Cristian Mauri Y los pinos de vagón ¿Qué vamos a hacer esta noche? Vamos a salir a rumbear Un día de hoy suena en mi coche Hoy ya no me importa nada Con amigos estoy de joda Ya van a empezar a enrolar Pásate una birra pariente Que yo todavía quiero tomar ¿Qué vamos a hacer esta noche? Vamos a salir a rumbear Un día de hoy suena en mi coche Hoy ya no me importa nada Con amigos estoy de joda Ya van a empezar a enrolar Pásate una birra pariente Que yo también quiero tomar Para vos, amigo Tincho de Haga Gracias por el aguante, loco Estoy aburrido, ya no sé qué hacer Esta cuarentena no me va a joder El coronavirus no se quiere ir Pero yo sí tengo ganas de salir Voy al almacén, voy por unos tragos Porque más rato me junto con los vagos Ahora una amiga me tiene un mensaje Quiere que la socorra que tiene el envase Ya se arma el plan para Altagira Que ese pinche todo se apadrece la policía Ya se arma el plan para Altagira Que ese pinche todo se apadrece la policía Que no venga la policía, che ¿Qué vamos a hacer esta noche? Vamos a salir a enrolar 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 Con amigos estoy de joda Ya van a empezar a enrolar Pásate una birra pariente Que yo también quiero tomar ¿Qué vamos a hacer esta noche? Vamos a salir a enrolar Vamos a salir a enrolar Pásate una birra pariente Que yo también quiero tomar Jody Aguante La cumbia es rey ¡Gracias!